Hola mis amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de aromas de los geles de abón, ya sabéis que nosotros os lo enseñamos todo, todo lo que compramos, lo que olemos, lo que haga falta. En este caso vamos a comparar dos geles de baño de la casa de abón, los cuales, bueno, es que son de distinto tamaño, este es de medio litro y este es de un litro de jabón, fijaros, fijaros, pero con aromas distintos, mirad, hoy os traigo el de vainilla cupcake, sí, 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 mirad, de cupcake de vainilla, fijaros, aquí os lo enseño, bueno, 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 este es otro de los favoritos de marina, el cual desde luego huele a vainilla, pero no es solo vainilla, porque huele a ese cocinadito, no es una vainilla sin más, sino que huele, pues sí, a cupcake huele, es que huele a postre, esto no huele a vainilla sin más, huele a postre, es que esto es un disfrute para aquellos que les guste eso y sabéis que es que cuando te duchas, cuando te bañas con estos jabones, te llega todo ese olorcito y termina siendo súper agradable, súper relajante con respecto a los olores, o aromas que nos presentan, es un lujo con la ducha en el baño, y este, fijaros, bueno, este también es tremendamente rico, porque tiene tanto vainilla como higo, ahí lo tenemos, también nos ponen la flor de la vainilla, aunque imagino que es solo vainilla, y mirad, en tono morado, a Marina le gusta mucho que cuando se ducha con estos jabones, la espuma que hace es del mismo color, que sale así, o sea que, este tiene, tiene que tener también flores, porque cuando lo hueles, no huele mucho, mucho a higo, pero sí es verdad que tiene ese toquecito de flores, tiene un ligero toquecito de vainilla y por supuesto ese olor de higo, pero en lo que es el aroma, incluso da la sensación parecida a lo que son el aroma de los lirios, este tipo de aromas florales, unido al aroma del higo, no es muy 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 de higo, pero sí que lo tiene inmerso en sus aromas, este a mí me ha gustado mucho y también le ha gustado mucho a mi hija Irene, nos ha gustado mucho el olor de este aroma, y por supuesto, como os digo, para Marina, porque esto es un versus, nosotras nos quedamos con unos y otros eligen otros, Marina se queda con el de vainilla cupcake, que huele tremendo, tremendamente rico a postre, huele muy bien, así que amores, aquí os enseño dos nuevos geles de abón para saber que están ahí, para saber que existen, y cualquier cosita que queráis, busquéis de abón, ya sabéis que yo estoy de distribuidora de abón en España, incluida las islas, y si queréis cualquier producto o solamente ojear lo que son los catálogos mes a mes, solo tenéis que poneros en contacto conmigo y yo os lo paso sin ningún compromiso, un beso enorme, nos vemos en el próximo vídeo aroma, adiós.